Las organizaciones PRONSEX de Perú, de Lima, Perú y Redress, con sede en Londres, trabajamos un documento específicamente vinculado a la problemática de un sector de la población que se encuentra en una situación potencialmente vulnerable. Estoy refiriéndome a la población de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, LGTB, como también se les conoce, quienes sufren los embates de un nivel de violencia espantoso realmente y en realidad como que casi no se siente, por decirlo de alguna forma. Preparamos entonces un informe respecto de la situación actual, reportamos algunos casos y lo presentamos al comité para que fuera evaluado en su periodo de sesiones, junto con los informes que presenta el Estado peruano, que hay una nutrida delegación a esta sesión, muy importante de hecho. ¿Y el comité recibe tanto estos informes como otros? Sí. ¿Los evalúa y los toma en cuenta, los aprueba o los deja a un lado? En fin, ¿cómo este informe ha tenido algún proceso positivo? Sí, 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 como bien señalas, el comité lo que hace es recibir los informes de las organizaciones también, de la sociedad y los va a tomar en cuenta si son pertinentes o no, si están documentados, si reportan efectivamente situaciones que pueden significar violaciones de derechos en ese sentido, referidos a la tortura. ¿Y este informe sí fue, digamos, tomado en consideración? Claro, el informe que presentamos respecto a la problemática de la población LGTB y la tortura en el país, ¿no es cierto?, el comité contra la tortura. Lo tomo en consideración porque en una de sus preocupaciones, porque el comité lo que hace es, luego de evaluar los informes, etc., es señalar una serie de preocupaciones respecto a determinadas situaciones en los países, ¿no es cierto?, en este caso el Perú. Y luego formula recomendaciones y es lo que ha hecho el comité, en general sobre la materia de la tortura en el país, pero en particular ha hecho referencia a la situación de grave vulnerabilidad de la población, de las personas LGTB, y ha señalado que el Estado debe adoptar medidas urgentes, efectivas, para erradicar las prácticas de violencia contra esta población, que en muchos casos incluso genera la muerte de las personas, y debe implementar una serie de medidas como por ejemplo crear registros, ¿no es cierto?, de casos de tortura con especial énfasis en población LGTB.